Viernes Santos incrementó la presencia de personas en los diferentes balnearios y playas de Barahona. Rafael Lara está en vivo con nosotros desde la playa Saladilla y nos cuenta adelante. Rafael, buenas tardes. Saludos, muchísimas gracias. Así es, nosotros nos encontramos en este momento en playa Las Saladillas en la provincia de Barahona. Y hemos hecho un amplio recorrido en diferentes balnearios y playas de esta demarcación. Muy temprano estuvimos en Los Patos de Barahona y bueno, ahí pues vimos un incremento de las personas que acudieron en el día de hoy a disfrutar de esas aguas. Así como también en el balneario de San Rafael, también una cantidad importante de personas que estaban llegando ya a este balneario. Hay que resaltar que en estos dos lugares las playas están clausuradas por la peligrosidad que representa el oleaje del mar en esos lugares. Aquí en playa Saladilla, como pueden ustedes observar a este mediodía del viernes, pues ya están llegando una cantidad importante de personas y se están ubicando en diferentes lugares para empezar el disfrute. Y se espera que en horas de la tarde pues se incremente la presencia de personas. Y vamos a conversar con el encargado de la defensa civil que está aquí para que nos hable del dispositivo de seguridad que tienen dispuestos, que tienen dispuesto en esta playa a propósito que son varios organismos de socorro. ¿Cuáles son las prohibiciones para esta playa La Saladilla? Sí, buenas tardes. Hasta ahora estamos aquí en Saladilla. Tenemos el lugar aquí donde la defensa civil, el perímetro aquí, para allá. Este lado aquí está clausurado porque está un poco la piedra, comprende. La defensa adentro y aquí no podemos tener personas. Ok. Además de playa San Rafael y los patos, como ya hemos dicho, que están clausuradas, ¿cuáles otros balnearios no pueden asistir las personas en esta Semana Santa? Sí, ok. Aquí mismo en Barahona, la playa se llama El Cayo de Barahona. Esa está clausurada por ahora, por este momento. Y ya por aquí, ya está bien. Ok. ¿Ha habido algún tipo de incidencias de personas ahogadas o lesionadas? En este momento de Semana Santa no, pero hace poco tiempo, en El Cayo, ahí se han ahogado dos personas últimamente. Y aquí, en el día de hoy, ¿qué incidencias se han producido? Bueno, gracias a Dios, en el día de hoy no ha pasado nada. Ni queremos que pase. Humberto Muerta Reyes, le veo así. Muchísimas gracias, Humberto. Como pueden ustedes apreciar al fondo, el dispositivo de seguridad de aquí de Playa Las Saladillas está compuesto por efectivos del Ejército de la República Dominicana, miembros de la Policía Nacional y también miembros del Depolitur, ¿verdad? Depolitur y agentes de la DGC que también, pues, están en este lugar para ofrecer seguridad a las personas que están, pues, disfrutando de las aguas de esta playa. Hay que recordar que en el día de hoy las prohibiciones, por ejemplo, los lugares de expendio de bebidas alcohólicas no pueden vender para consumir en el lugar, sino que las personas que adquieran, pues, tendrán que llevársela a otros lugares. Y recordar también que lo que es este viernes, sábado y domingo, el toque de queda inicia a las siete de la noche, tres horas de tránsito libre hasta las diez de la noche y, pues, hasta las cinco de la madrugada. Son las prohibiciones dispuestas por el Poder Ejecutivo en materia de lo que son las medidas para prevenir la propagación del COVID-19. Por el momento, es toda la información. Yo retorno con ustedes.